Iniciamos la rueda de prensa del día 24 de noviembre. Como ustedes saben, llevamos 279 días desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia a nivel mundial. 30 días desde que se vuelve a declarar el nuevo estado de alarma y 32 días desde que se instaura el toque de queda. Mañana es el Día Internacional contra la Violencia de Género, un problema social que este año ya se ha cobrado 41 vidas en España, una de ellas en Castilla y León, dejando 23 huérfanos. La violencia de género es una lacra social que sigue sucediendo pese a la situación de pandemia global existente y en algunas ocasiones incluso lo empeora. Todos debemos seguir estando vigilantes y debemos contribuir a evitar ese tipo de violencia sobre la mujer. Quiero mandar un mensaje claro de apoyo a todas las mujeres que padecen este tipo de violencia, así como un mensaje de agradecimiento a todos los profesionales sanitarios y no sanitarios que a diario trabajan con estas personas para volver a darles una nueva vida. Quiero recordar también a todas las mujeres el teléfono del 016 y también recomendarles que contacten con sus profesionales, que les digan lo que les está pasando. Que muchas veces el sentir vergüenza o el no creer que nadie te puede ayudar nos hace estar encorsetadas en el problema. Podemos ayudarles, pidan ayuda porque es fundamental para, de alguna manera, poder contra esta lacra social. Hoy quiero agradecer el trabajo a todos los profesionales sanitarios y no sanitarios que están trabajando en la pandemia. Pero hoy quiero hacer una especial mención a una profesión. Quiero hacer una especial mención a las enfermeras. El trabajo que durante todas estas semanas están haciendo los centros y en los servicios, tanto en COVID como en no COVID. Especialmente a las enfermeras de las UCI, a las enfermeras de los servicios de medicina interna, neumología, urgencias de los hospitales, de plantas diferentes para hacer apoyo por su cercanía con los pacientes, por tenderles la mano, por atenderles, por cuidarles. Hoy quiero darles las gracias. Y también quiero hacer una mención especial a la enfermería de atención primaria, que ha tenido y tiene un papel clave en el rastreo, en la identificación y seguimiento de los casos, en las tomas de muestras, especialmente de los antígenos de segunda generación y las PCRs, y su impresionante trabajo que han realizado en la vacunación de la gripe. Son un grupo profesional que siempre ayuda, que siempre está dispuesto. Y hoy quiero hacer una mención especial de la enfermería. En cuanto a la situación epidemiológica, en España vemos que la tasa de incidencia a nivel nacional es de 374,5 casos por 100.000 habitantes, con una tendencia al descenso de los casos. En Castilla y León estamos en 676,17 casos por 100.000 habitantes. También estamos comprobando cómo existe una tendencia general al descenso, declarándose en la última semana 6.001 casos. Hace una semana estábamos declarando algo más de 8.860 casos por semana y hace 14 días declarábamos 10.450. Hoy hemos declarado 552 casos. Sigue siendo mucho, pero esta tendencia al descenso nos da cierto nivel de tranquilidad. A nivel general vemos que nuestra comunidad no ha alcanzado las tasas de contagio que se han podido alcanzar en algunas comunidades como Aragón y Navarra, que llegaron a superar 1.000 casos por 100.000 habitantes, pero nuestro tope estaba en 938 y afortunadamente estamos bajando de una manera ya bastante clara en todas nuestras provincias. Estamos observando una bajada importante en la incidencia acumulada a siete días. Pueden ver cómo en la primera semana de noviembre, en la semana 44, alcanzamos el pico de contagios y desde entonces la tendencia general es de descenso. Sin datos consolidados, en la última semana tendríamos una incidencia acumulada a siete días de 280,22 casos por 100.000 habitantes. Todas nuestras provincias, excepto Ávila y Segovia, se encuentran por encima de los 500 por 100.000 habitantes, pero todas poseen una tendencia decreciente. El resto de las provincias está descendiendo lentamente. El índice de reproducción del virus es de 0,80, es decir, por debajo de 1, salvo Palencia que está en 1,02, pero también en este indicador se ha producido un descenso. A pesar de la mejoría, tenemos que seguir siendo muy cautelosos, tenemos que seguir haciendo exactamente lo mismo que hemos venido haciendo. Seguimos en un nivel 4 de riesgo, aunque tenemos provincias como Segovia, que poseen una mejor situación, y otras como Burgos, que tiene datos epidemiológicos algo peores, pero que también está iniciando su descenso. En cuanto a la situación en municipios de más de 20.000 habitantes, seguimos teniendo municipios como Burgos, Laguna de Duero, Medina del Campo y Zamora, que siguen teniendo unas incidencias muy elevadas. También es cierto que tenemos municipios por toda la comunidad en la que apenas hay casos. Pueden comprobar los datos por cada uno de ellos en el portal de datos abiertos. Y en esta diapositiva se ve los azules, son aquellos municipios en los que no hay ningún caso, como mucho, hasta 25 por 100.000 habitantes. Las zonas más oscuras son las que están más relacionadas con incidencias más altas. En la última semana hemos realizado 62.538 pruebas. Vamos a seguir con nuestra estrategia, que creemos que es clave, de antígenos de segunda generación. Hemos comenzado a trabajar en la gerencia de León y de Salamanca para realizar pruebas en el centro de salud, la zona básica de salud de zonas de Eras de Renueva, en Guijuelo y en Peñarada de Brancamonte. Estas tres zonas básicas de salud tienen una incidencia de más de 800, una tendencia al alza y una baja trazabilidad de los casos. Es el motivo por el que utilizamos esta estrategia. Pero una estrategia que está funcionando y que estamos apoyando de manera clara es la utilización de los antígenos de segunda generación en atención primaria. En atención primaria, en punto de atención continuada o en los servicios de urgencias, para ante cualquier paciente que presente cualquier síntoma que pueda hacer sospechar que tiene coronavirus, hacer esa prueba. Esa prueba la ventaja que tiene es su rapidez. A los 15 o 30 minutos ya sabemos el resultado y si es positivo, esa persona puede ya iniciar rápidamente el aislamiento y de esta manera lo que hacemos es cortar la correa de transmisión. La presión en nuestros centros hospitalarios continúa en aumento. Generalmente, desde que vemos los ascensos, tardamos como 10-14 días en ver la repercusión en los hospitales y la repercusión en las UCIs. Y al revés, sucede lo mismo. Cuando vemos que hay un descenso epidemiológico, tardamos un tiempo en notar esa bajada en los ingresos y en las UCIs. A día de hoy, hay 1.460 pacientes COVID ingresados en nuestros hospitales. De ellos, 1.231 están en planta y 229 están en la UCI. Esto supone una ocupación general en planta del 69% y en nuestras UCIs extendidas, la ocupación general es del 71% del total de camas habilitadas. Rondilla, en estos momentos, tiene ingresados 30 pacientes. De Valladolid, 27, Burgos 2 y Palencia 1 y el Divino Valles, 23. En las últimas 24 horas han fallecido 27 personas. Queremos mandar nuestro más sincero pésame a familiares y amigos de estas personas. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Dueñas, que es el coordinador de los servicios de medicina interna del SACIL durante la pandemia. Para que pueda explicarnos la situación en estos servicios, previsiones de ingresos o novedades en los tratamientos o actuaciones sobre los pacientes COVID. Ustedes saben, como ya les hemos comentado, que para nosotros una estrategia importante ha sido contar con los clínicos. Vamos de su mano, tenemos coordinadores a nivel de Castilla y León y el coordinador de los servicios de medicina interna es el doctor Carlos Dueñas, al que le paso la palabra. Muchas gracias, señora consejera. En relación a la situación actual de pacientes hospitalizados, debemos reconocer que desde finales de la semana pasada se viene produciendo un descenso en el número de los pacientes en planta de hospitalización convencional, no así en la UBI, que junto con el alto número de altas diarias registradas ha permitido un ligero alivio de la presión hospitalaria que venimos observando. Todo esto es posible gracias al trabajo improbo y conjunto de internistas y neumólogos que junto al resto de especialistas y personal sanitario y no sanitario han formado parte de los equipos COVID y ha permitido dar una asistencia profesional y ajustada a los protocolos actuales. Merece especial mención la implicación de todos los jefes de servicio y unidad, tanto de las áreas médicas como quirúrgicas, que han facilitado esta asistencia conjunta en todos los hospitales de la región. Las previsiones que manejamos en la actualidad son de un descenso progresivo de la incidencia acumulada, fruto de las medidas de control que se han puesto en marcha. Todo esto lo que permitirá es seguir desescalando plantas de hospitalización COVID. Nos preocupan datos específicos de algunas áreas, como pueden ser Burgos Capital, Medina del Campo, Laguna de Duero, Zamora, donde la incidencia acumulada a 14 días sigue siendo muy elevada. Esto significa, a siete o ocho días después, ingresos hospitalarios que justo van a coincidir con el inicio del puente de diciembre, por lo que puede complicarnos algo la hospitalización. No olvidemos que mientras sigamos teniendo muchas camas ocupadas por pacientes COVID, tendremos menos opciones de actuar frente a otras patologías no COVID, por lo que apelo a la responsabilidad de la población para evitar colapsos de los hospitales. En lo referente al perfil de los pacientes que hemos atendido en esta segunda ola, vemos que es muy similar a los de la primera, con un predominio de pacientes graves de mayor edad, aunque nadie se encuentra libre de presentar una afectación grave por la COVID. La sintomatología de inicio más frecuente sigue siendo la fiebre, la tos, la sensación de falta de aire y el cansancio. Cabe destacar que la afectación del gusto y del olfato es más frecuente en personas jóvenes y mujeres, mientras que la fiebre y la tos lo hacen varones y los síntomas digestivos, como la diarrea, en personas de mayor edad. Nos preocupa la evolución en el tiempo de la sintomatología COVID. Aunque la mayoría de los pacientes se recuperan en su totalidad, alrededor de una cuarta parte de los pacientes continúan con síntomas persistentes después de meses de pasar la infección. En general no son síntomas graves, aunque sí pueden afectar a la calidad de vida. Seguimos manteniendo consultas de revisión de estos pacientes COVID persistentes para poder aportar soluciones dentro de los conocimientos y posibilidades que disponemos en actualidad. Estamos utilizando cada vez nuevas técnicas diagnósticas y esperamos disponer en breve de pruebas con mayor sensibilidad y con mayor facilidad de recogida de muestras. En cuanto al tratamiento, tenemos más claro qué fármacos funcionan y cuáles no. Aún así, no hemos dejado de lado la investigación mediante la participación de muchos de nuestros hospitales regionales en ensayos clínicos terapéuticos a múltiples niveles. Sirva como ejemplo el hospital clínico, donde en la actualidad participamos en ocho ensayos clínicos terapéuticos, al igual que puede ocurrir en otros hospitales como el hospital de Salamanca. Gracias a que se conoce mejor la enfermedad, que los pacientes acuden antes al sistema sanitario y que se remiten al hospital con prontitud, conseguimos aplicar ante los tratamientos más adecuados en cada caso. Todo ello revierte en una mejor asistencia a esta patología y una clara disminución de las estancias hospitalarias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Dueñas. Bueno, como he señalado antes, mañana es el Día Internacional contra la Violencia de Género. En este aspecto, desde la Consejería de Sanidad, llevamos meses trabajando y poniendo en marcha un proceso de atención integrada en las agresiones sexuales. Padecer una agresión sexual es una situación traumática que daña seriamente la salud tanto física como psicológica de la persona, también su aspecto social, y que requiere de una atención integral, específica y especializada. Con este proceso de atención integral, donde colabora un equipo sanitario multidisciplinar, agentes jurídicos, sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad, se pretende facilitar la continuidad asistencial y la atención integral a las víctimas de agresiones sexuales. En el proyecto elaborado por la Consejería, en colaboración con otros profesionales externos, se incluye desde signos para detectar las agresiones, principales síntomas o secuelas, asesoría para rellenar parte de lesiones correctamente, o circuitos y recursos asistenciales, tanto sanitarios como no sanitarios, que pueden participar en la recuperación de la víctima. Hasta el momento, pocas comunidades poseen un proceso de atención integral como este, por lo que la Consejería de Sanidad de Castilla y León está participando en un grupo de trabajo del Ministerio de Sanidad para elaborar un protocolo común del Sistema Nacional de Salud en la actuación sanitaria ante agresiones sexuales. Somos un referente en esta materia. También seguimos trabajando en otros asuntos que son externos a la pandemia. Por ejemplo, seguimos vacunando a la población de gripe. En estos momentos, en Castilla y León se han vacunado 597.096 personas. De estas, 374.375 tienen más de 65 años y 5.816 son mujeres embarazadas. En estos momentos, hemos vacunado a casi un 40% más de personas que el año pasado a estas alturas de campaña de vacunación. Ya hemos distribuido casi un millón de vacunas que hemos adquirido y durante las siguientes semanas seguiremos vacunando a la población que lo desee. En lo relativo al coronavirus, señalarles que ayer se aprobó en la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y hoy se aprobará en el Consejo de Ministros la Estrategia Nacional de Vacunación COVID-19. Si quisiera comentar algunos puntos de esta estrategia. La primera vacuna que se va a recibir es la vacuna de Pfizer, recibiendo una cantidad inicial estimada de 300.000 dosis en el primer trimestre de 2021 para Castilla y León. Esta mañana se ha reunido el Ministerio y los directores de Salud Pública con el laboratorio para conocer los pormenores de la conservación y uso de la vacuna. Dada la complejidad del manejo, almacenaje, distribución y registro de las vacunas, se ha creado un grupo de trabajo específico en la Consejería de Sanidad. En estos momentos ya está reunido este grupo de trabajo donde deberemos determinar los puntos de distribución. En la primera etapa de vacunación, los grupos DIANA serán personas mayores institucionalizadas en residencias o centros de atención a personas con discapacidad. En Castilla y León son cerca de 50.000 personas, precisando dos dosis cada una. Y profesionales sanitarios y sociosanitarios de primera línea. Queda definir concretamente cuáles, que estimamos en 100.000 profesionales. Estos dos colectivos acapararían ya las 300.000 dosis. En la segunda etapa, los grupos DIANA serán personas mayores de 80 años, no institucionalizados, y el resto del personal sanitario y no sanitario, pero de momento esta fase está en un desarrollo inicial. También señalar que esperamos que en la reunión de mañana del Consejo Interterritorial se aprueben las recomendaciones y medidas a adoptar por todas las comunidades autónomas en relación a la movilidad, tanto para el Puente de Diciembre como para las fiestas navideñas. Ayer, todas las comunidades emitimos una serie de recomendaciones y propuestas al Ministerio de Sanidad a fin de que se valoren y se consensúen para todo el territorio nacional. Pero hasta mañana por la tarde, momento en el que tiene lugar el Consejo Interterritorial, no sabremos nada. Ayer por la tarde también mantuvimos la última reunión con los expertos designados por los diferentes grupos políticos que el pasado mes de junio firmaron el Pacto por la Recuperación de la Economía, el Empleo y la Cohesión Social. Dicho pacto, suscrito por Partido Popular, PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos y por Ávila, contenía 86 puntos de acuerdo, 18 de ellos sobre sanidad. Este grupo de trabajo, compuesto por expertos independientes designados por cada partido que suscribió el acuerdo, ha trabajado durante ocho sesiones que han durado más de 32 horas de videoconferencias, elaborando un documento que contiene 75 páginas con más de 120 propuestas y que proponen mejoras y guías de actuación en todos los ámbitos del sistema sanitario para su adaptación al COVID, así como ante otros retos. Quisiera desde aquí transmitir a todos y a cada uno de ellos que han formado parte de estos trabajos mi agradecimiento y el agradecimiento del Gobierno de la Junta por el esfuerzo que han realizado. Hemos visto que en este grupo se han dejado de lado los colores políticos y se ha trabajado y debatido desde una perspectiva técnica, rigurosa y constructiva, entendiendo los retos que posee nuestro sistema. En una semana se presentará este documento. Por último, esta mañana he mantenido una reunión con los sindicatos que conforman la Mesa Sectorial de Sanidad. La situación epidemiológica ha desembocado en una situación sanitaria muy compleja donde tenemos centros y servicios muy tensionados, donde nuestros profesionales están trabajando con mucha intensidad y hemos querido compartir con los representantes de los trabajadores esta situación y la necesidad de llegar a acuerdos para poder garantizar que las medidas que se deban de adoptar para la asistencia sanitaria, para su refuerzo, para su reordenación, garanticen los derechos de los pacientes y también los derechos de los trabajadores también proporcionales a la situación epidemiológica y sanitaria como están acotadas temporalmente. Debemos conjugar en una situación tan compleja como esta los derechos de los pacientes a ser atendidos y los derechos de los profesionales, tanto a ser ayudados como a ayudar y esto lo queremos hacer en el marco de la negociación con los sindicatos. Quiero recordar a la población que tenemos que, si nos hemos hecho una prueba PCR, un test de antígeno, tenemos que tener claro lo siguiente. Si es positiva, si esa prueba, si cualquiera de estas pruebas antígeno de segunda generación o PCR es positiva, hay que aislarse en casa, habitación, con una habitación aparte, sin contacto con el resto de convivientes, usando baño propio o, si no, limpiando bien tras su uso con lejía. Tener en cuenta la regla 1.5, hacer una lista y avisar a todas las personas con las que hemos estado más de 15 minutos en los últimos 15 días a menos de metro y medio. Esperar a que nos llamen para dar nuestros contactos y un posterior seguimiento. Y, si todo va bien, estar aislados durante 10 días en la que ya se ha visto que no es necesaria la prueba final. Si es negativa, tengo que vigilar mis síntomas y, en caso de aparición de alguno, avisar al médico. Seguir extremando las precauciones en todo contacto social. Esto sigue siendo la clave. Aún siendo negativo, si cumplo la regla del 1.5, debo hacer una cuarentena en mi domicilio y llamar a mi centro de salud. Si la prueba no es concluyente, me llamarán para indicarme si se repite y deberemos actuar como si fuera positiva. Es decir, una prueba, sobre todo si somos contactos, debemos de mantenernos durante 10 días en cuarentena. También recordar al resto de ciudadanos la importancia de seguir manteniendo nuestras burbujas domésticas y sociales y volver a insistir en que practiquemos el confinamiento inteligente y nos quedemos en casa con la menor interacción posible durante el mayor tiempo posible. Estas medidas han funcionado, lo están demostrando. Y, por lo tanto, tenemos que seguir manteniéndolas porque nuestros niveles aún no son suficientemente seguros. También quiero recordar a todos los ciudadanos utilizar la aplicación RadarCovid y la aplicación SACIL Conecta. Pero, finalmente, lo que quiero mandar es un mensaje de esperanza. Nuestras cifras están mejorando. Cuando trabajamos juntos, cuando hacemos todo lo que tenemos que hacer, se nota. Y lo hemos empezado a notar ya. Por lo tanto, es importantísimo que sigamos teniendo en cuenta la distancia social de metro y medio, la mascarilla, el lavado de manos y, cuando estamos en espacios cerrados, la ventilación. Cuídense, por favor, porque si se cuidan ustedes, cada uno de ustedes, a sí mismos, nos están cuidando a todos. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar el turno de preguntas con los periodistas que nos siguen hoy. Empezamos con César Aldecoa, de Radio. Adelante, buenos días, César. ...de Duero, al estilo de los de Burgos y Aranda, si se ha valorado esta petición o si se va a hacer en la reunión que tiene esta tarde el presidente con municipios y diputaciones. Gracias. En relación a la prueba de test antígenos rápidos, se necesitan tres criterios. Un indicador alto de incidencia acumulada de más de 800, una tendencia a crecer y una trazabilidad baja, por debajo del 50%. Laguna de Duero no lo tiene todavía. De hecho, la tendencia es a mejorar, pero estamos muy, muy pendientes de municipios como Laguna de Duero, como Medina del Campo, por las tasas que pueden tener ahora y, si en el momento que esto se dé, si vemos que se cumplen los tres criterios, se harán las pruebas de antígeno rápido. Continuamos con Adelaida Julios, de Radio Nacional de España. Adelaida, cuando quieras. Tienes que encender tu micrófono, Adelaida, que lo tienes apagado en este momento. Mientras intentamos recuperar esa comunicación, nos vamos hasta la cadena COPE. Allí tenemos a Javier Luna. Javier, cuando quieras puedes hacer tu pregunta. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, consejera. Al hilo de esa reunión de cara a mañana de la interterritorial, hoy hemos conocido el borrador del gobierno que plantea reuniones privadas con un máximo de seis personas. Me gustaría conocer cuál es su postura y también de cara a la Navidad hay comunidades como Andalucía, si no me equivoco, que permitirán la entrada de personas nacidas en esa comunidad autónoma en caso de que se mantuviera un confinamiento perimetral. Castilla y León también baraja esa posibilidad. Muchas gracias. Bueno, he de decir que las medidas que nosotros hemos propuesto para esta reunión interterritorial, que tendrá lugar el miércoles, son muy concordantes con las medidas que plantea el ministerio. Yo creo que se han planteado también en las diferentes comunidades autónomas en las distintas reuniones que han tenido en salud pública. En relación a las seis personas, nosotros también planteamos esto. Y en relación a la entrada de personas dentro de nuestra comunidad, pues tienen que cumplir una serie de criterios que se van a establecer. Pero seguimos insistiendo en que tenemos que intentar todos tener el tener el menor nivel de movilidad. Y es evidente que ahora, si las personas vienen de vuelos internacionales, por ejemplo, pues tienen que traer su PCR hecha, sobre todo si proceden de alta incidencia. Y hay muchísimas otras cosas que se tienen que valorar sobre la movilidad territorial, nacional, sobre las reuniones familiares y sociales, sobre el regreso de los estudiantes, sobre la salida, la limitación de la movilidad nocturna, los eventos que se producen en las navidades, los eventos deportivos, las medidas en determinados ámbitos. Todos esos elementos son los que vamos a fijar porque nos parece importante que haya mucha unidad de criterio en estos temas y que todas las comunidades autónomas hagamos lo mismo. En Castilla y León Televisión está Teresa Gavilán. Adelante, Teresa. Buenos días. Sí, hola, consejera. Buenos días. Yo quería preguntarle por los datos de incidencia, teniendo en cuenta la importante variación que ha habido a siete días, nos ha facilitado usted los datos. También a catorce días hay provincias en las que ha bajado mucho, por ejemplo, Salamanca, Segovia también, ya por debajo de cuatrocientos. ¿Qué prevén de cara al puente de la Constitución, de cara al próximo 3 de diciembre? Bueno, lo que preveemos y lo que esperamos y cruzamos los dedos y deseamos fervientemente es que esto se mantenga. Normalmente, lo que estamos viendo en otras comunidades es que cuando se inicia el descenso, pues el descenso se mantiene, pero se mantiene siempre y cuando tengamos mucho cuidado y tengamos mucho cuidado con estos eventos y con los puentes nos preocupan mucho. Por lo tanto, tenemos que seguir manteniendo la tensión en estos casos. Evidentemente, si hay mucha mejoría, pues algunas de las medidas excepcionales fijadas en el nivel 4 van a ser valoradas. Es verdad que Ávila ha disminuido mucho, Segovia está en unas cifras estupendas y todos en general, todas las provincias, incluida Burgos, están bajando y eso es muy buena noticia. Pero esperemos no estropearlo, porque si realmente nos confiamos y creemos que ya está, que lo hemos conseguido, volvemos a hacer las mismas cosas que hemos hecho de no fiestas y a los 14 o 15 días volvemos a estar en la casilla de partida. Y esto no nos lo podemos volver a permitir. No podemos tener una tercera ola a mediados de enero o en febrero. No lo podemos permitir. La siguiente persona en intervenir es Ana Belén Santos, de Televisión Española. Ana Belén, cuando quieras. Hola, buenos días para la consejera. Sí, sobre las propuestas del Gobierno para limitar las reuniones y prohibir las cabalgatas de Reyes en Navidad. No sé si las propuestas de la Junta de Castilla y León van en ese sentido. Ya ha dicho que sí que las mantiene, pero si hay alguna propuesta más añadida que querrían ellos imponer. ¿Y cuándo sabríamos cuáles son esas medidas? Pues la verdad es que las medidas son muy, muy concordantes. Las propuestas que nosotros hemos hecho y las que hemos visto que están circulando como propuestas del Ministerio son muy concordantes con las que ha hecho Castilla y León. En relación a las cabalgatas, lo que consideramos es que debe ser en circuito cerrado, por televisión y debemos de evitar de todas las maneras posibles las aglomeraciones. ¿Cuándo lo sabremos? Pues yo creo que probablemente el miércoles por la tarde, después del Consejo Interterritorial, se dará cuenta de ellas, porque me imagino que por la premura del tiempo tenemos que tomar una decisión ese día. Vamos a intentar recuperar la comunicación con Radio Nacional de España. ¿Dónde está Adelaida Julios? Adelaida. No va a ser posible. Continuamos con la agencia ICAL. Sonia Calleja, buenos días. Hola, buenos días. Yo quería preguntar por la reunión que hubo ayer con el sector de la hostelería. Entiendo que la decisión de poder reabrir los bares y los restaurantes a partir del día 3 fue una decisión que se tomó con el Consejo de Expertos. No sé si más allá de esta decisión los expertos les han trasladado la necesidad de imponer otras medidas más restrictivas y también un poco en función de los datos epidemiológicos de Burgos parece que la situación mejora. ¿Se han planteado eliminar las restricciones que están sobre esta ciudad? En principio todavía la mejoría de los datos de Burgos no es suficiente para plantear, quitar ninguna restricción. Estamos todavía en Burgos, si no recuerdo mal, en incidencia acumulada a 14 días, en 1.294 en el consolidado a 5 días y en 1.013 ayer. Con lo cual sigue siendo una incidencia por encima de 1.000. Les he de recordar que a nivel de alerta era por encima de 500 y plantearnos cambiar de niveles está en 250. Por lo tanto, yo sé que todos tenemos prisa, yo también, yo probablemente mucho, pero no podemos tomar decisiones que nos hagan ir para atrás porque sería muy lamentable. Si los indicadores mejoran, ustedes saben que hay un nivel de alerta, un nivel de alerta con medidas excepcionales, esas medidas excepcionales, si se consigue tal y como se ha comentado en la Dirección General de Salud Pública y posteriormente por el portal del Gobierno, si se consigue una incidencia por debajo de 400 a 14 días y, por lo tanto, de 200 a 7 días, se puede valorar esas medidas excepcionales y volver al nivel 4 previo. Damos la palabra a continuación a María Rosado, de la Agencia EFE. María, adelante. Buenos días, María Rosado, de la Agencia EFE. Aquí estoy. ¿Se me oye? Se te oye, sí. Adelante. Buenos días, consejera. Nada, un par de precisiones. Sobre el borrador del Gobierno también se ha conocido la posibilidad de incrementar el toque de queda a la una de la mañana, Nochebuena y Navidad. Luego también me gustaría saber, en todo este bloque de vacunas, si ya están asociadas a este grupo de gente, si es obligatorio o es voluntario. O sea, si les va a vacunar sí o sí o es voluntario en todo caso. Y luego, si la desescalada se va a hacer por provincias, municipios o por zonas básicas. Lo digo pensando en esos municipios que están en Verde Clarito desde hace muchos días y no tienen ningún caso. Gracias. Bueno, en principio, lo de incrementar el toque de queda, hay una propuesta que está siendo debatida y todavía no se ha llegado a una conclusión en relación a los días 24. 1, 31 y 5 de retrasarlo, pero eso todavía no lo puedo asegurar porque tenemos que tomar la decisión entre las diferentes comunidades autónomas. En cuanto a la vacunación, las vacunaciones en España son voluntarias, todas. Lo que queremos es que las personas se vacunen porque evidentemente es muy necesario para contener esta pandemia y probablemente es la mejor medida, como ha demostrado la vacunación en otras enfermedades, es la mejor medida para que la podamos frenar. En cuanto a cómo vamos a hacer la desescalada, ya me gustaría a mí que esto fuera mi primer objetivo en este momento. Yo, de momento, a mí me parece que es muy prematuro hablar de la desescalada, pero en principio se habla sobre todo de provincias, pero si se ve que hay grandes diferencias se puede hablar también de municipios. Sobre todo, ustedes saben que la perimetración, cuando se hace una, se perimetra una zona casi siempre es más por proteger al resto cuando hay una zona básica de salud con una alta incidencia muy distinta a la que puede tener en su entorno. Entonces, eso lo iremos viendo. De momento, la provincia es una unidad clave de toma de decisiones y en la desescalada pues se pueden tomar otras unidades territoriales y puede ser zona básica de salud, pero quizá la más lógica sea el municipio. Seguimos avanzando. Nos vamos a la Agencia Europa Press. Allí está Sonia Díaz. Sonia, adelante. Buenos días. Hola, buenos días, consejera. Mi pregunta va un poco con un desfase que veo en los datos. En la web de la Junta se publica una incidencia acumulada de 853 en los últimos 14 días y, sin embargo, los datos del Ministerio, como usted ha dado, son de 652. Para iniciar esta desescalada o para que las medidas se puedan empezar a bajar, ¿se van a tomar en cuenta los datos del Ministerio o los de la Consejería? Y, con respecto a la hostelería, quería incidir un poco en las preguntas que estaban haciendo mis compañeros. Dada la incidencia que se está teniendo en cuenta, es posible que se puedan comenzar a abrir los establecimientos a partir del día 3 y, si nos situamos en el nivel 3, ¿en qué condiciones se podrían abrir los establecimientos? ¿Solo con terrazas? Muchas gracias. En relación a este tema, todavía no puedo decir nada porque es un tema del Consejo de Gobierno y un tema que trataremos mañana, con lo cual yo ahora mismo no tengo clara cuál es la decisión que vamos a tener, cómo lo vamos a hacer, a partir de qué momento, si es antes del puente, si es después del puente, si es con la incidencia. Eso es algo que conocerán ustedes mañana, después de que se tome la decisión en el Consejo de Gobierno. En cuanto a los casos, en general, tiene que ver con el desfase. Se habla de casos consolidados y no casos consolidados. Los casos consolidados son aquellos que se producen hace cinco días y los casos inmediatos suelen ser los que son justo el día antes. Y ahí se puede producir ese desfase que, con la velocidad que estamos viendo, que está cogiendo, pues la puede explicar perfectamente. Son días diferentes. Continuamos y damos paso a continuación a Ana Santiago, del norte de Castilla. Ana. Sí, hola. Buenos días, consejera. Yo quería incidir un poco más en la buena evolución de los datos, pero dado que el objetivo ideal serían 25 casos por 100.000 habitantes, no sé si siquiera sería posible eso con vacuna, no sé si sería posible manteniendo las restricciones sin abrir la mano y, en cualquier caso, ¿qué escenario puede haber de aquí a 15 días? Gracias. Bueno, de aquí a 15 días el escenario va a ser un poco mejor que ahora, pero desde luego no para grandes alegrías. Si ustedes recuerdan, Castilla y León fue la última comunidad en desescalar por la prudencia, porque siempre decíamos que el coronavirus no había desaparecido en nuestra vida y seguía circulando y, de hecho, circuló y creció y creció hasta que llegó el invierno y el 1 de octubre despegó de una manera extraordinaria y, además, sembrando toda nuestra comunidad autónoma. Con lo cual, tenemos que hacer un seguimiento muy cercano de los datos epidemiológicos y de los datos sanitarios. Evidentemente, tanto en cuanto no haya un 60, un 70% de personas vacunadas, que es lo que se precisa para dar cierto nivel de inmunidad, la inmunidad la podemos tener por inmunidad natural, porque hayamos pasado la enfermedad, o por inmunidad adquirida a través de las vacunas, pero no se hace una defensa de toda la población hasta que no se adquiere un determinado nivel de inmunización y eso pues tarda tiempo. Por eso, cuando los virólogos o los expertos en estos temas nos dicen que tengamos paciencia, no quiere decir que nada más que tengamos las vacunas se va a producir el milagro, se va a necesitar tiempo y por eso también animo a todo el mundo que forme parte de los grupos de riesgo que vayamos estableciendo para la vacunación, se vacunen, porque es muy importante que tengamos defensas frente al coronavirus y la única manera que tenemos es esta. Nos quedan cuatro intervenciones. La primera de ellas nos lleva al mundo de Castilla y León. Allí tenemos a Rodrigo de la Era. Rodrigo. Sí, buenos días, consejera. Bueno, yo quería incidir en la pregunta de la anterior compañera el tema de la incidencia que ha dado el ministerio que es de 676 casos y el que da a la Junta en su portal que es superior a 850. ¿A qué se debe esa diferencia? Pues se debe, como he comentado, al desfase de días. Es decir, son datos, ahora estamos viendo que en muy pocos días, en una semana, se pueden ver un descenso importante. Entonces, cuando los datos los miramos de hace cinco días, nos encontramos con una cifra más alta y los que son inmediatos, pues la cifra es más baja y espero que esta tendencia la sigamos teniendo. Seguimos adelante. Miriam Antolín, de ABC, será la siguiente persona en intervenir y hacer su pregunta. Miriam, buenos días. Hola, buenos días. Yo quería insistir un poco en la Navidad. Ya sé que ha dicho algunas que le parecen concordantes la propuesta que lleva Castilla y León con las del Ministerio, pero quería interesarme sobre todo por el cierre perimetral. No sé si Castilla y León es partidario de mantener su cierre perimetral durante las Navidades o no. Bueno, ya que insisten, les voy a leer todas las medidas y yo creo que va a ser lo mejor. La perimetración, esperamos a tener una postura conjunta en el Consejo Interterritorial. Nuestra postura es de sí mantener a nivel de comunidad autónoma, pero valorar también la provincial. Pero esto tenemos que esperar. En cuanto a las reuniones familiares y sociales, son seis personas las que nosotros proponemos. No a comidas de trabajo típicas de esta fecha, al menos por encima de las seis personas. Insistir en que se viaje lo menos posible. Mantener el toque de queda en situación similar a la actual y debatir con mis compañeros, consejeros de otras comunidades, el tema de los tres días que he comentado. En cuanto a las cabalgatas, evitar la asistencia de público, limitar las visitas a los belenes, especialmente en los lugares cerrados. No permitir asistencia a las campanadas en las plazas de las principales ciudades y verlo a través de retransmisión. Permitir actividades deportivas típicas de estas fechas, pero sin público. Y en principio esas son las medidas que vamos a tratar. Y también hay otra medida que es la movilidad de los estudiantes universitarios, que está también en debate y que no podré decirles cuál es la postura de todo el Consejo Interterritorial hasta el miércoles por la tarde. En Noticias Castilla y León está Alessandra González. Alessandra, buenos días. Puedes hacer tu pregunta. Hola, buenos días. Para la consejera de Sanidad, nos gustaría saber cómo se explica que en una población con una incidencia tan alta como Burgos, en los cribados masivos, hemos visto que solo son 63 positivas de las 9.000 pruebas que se han realizado, es decir, un 0,7%. Nos gustaría saber si están siendo efectivos esos resultados a pesar del gran esfuerzo económico y logístico que suponen y si cree que se está escapando población afectada con estos test antígenos. Gracias. Vamos a ver. Si usted se da cuenta, 0,7% significa 700 por 100.000 habitantes. Es decir, es una incidencia alta para personas que no tienen síntomas, para personas asintomáticas. Por lo tanto, para este tipo de pruebas es normal que nos encontremos esto. Puede haber una selección de sesgo porque evidentemente no es un corte transversal, no se obliga a nadie, igual que con las vacunas, no se obliga a nadie a hacerse los antígenos y si una persona no se lo quiere hacer, pues no va a hacerlo y ahí puede haber un sesgo que es el sesgo de selección que aquellas personas que por razones laborales o por las que sean, pues no quiere saber su inmunidad. Evidentemente tiene un coste, pero también es verdad que el coste que tienen dos o tres camas de las UCI puede superar la inversión que estamos haciendo para estas pruebas. Con lo cual, el objetivo es, si conseguimos a una persona que es asintomática, que no tiene síntomas, que deje de contagiar a tres o cinco personas y multiplicamos por cada una de esas personas que puede ser contagiada a otras tantas, el número de enfermedades que podemos estar evitando es muy importante. Evidentemente, estas pruebas masivas solo se hacen para contextos determinados, es decir, tal y como lo recomienda la Comisión Europea y como nos dicen también nuestros expertos, solo cuando hay una prevalencia muy alta, es decir, estamos en un entorno con una incidencia muy alta, cuando tiene tendencia a crecer y cuando, dada esa transmisión comunitaria, hemos perdido la trazabilidad. Por ese motivo se está haciendo en Burgos. Pues cerramos el turno de preguntas con Laura Cornejo del Diario.es. Laura, adelante. ¿La me oís? Sí, adelante, adelante, haz tu pregunta. Muy bien, le quería preguntar a la consejera cuáles son los principales puntos de fricción que hay con los sindicatos de sanidad y si hay algún punto que para la consejería sea irrenunciable porque, como saben, lo que quieren es que se anule el decreto que ha provocado esta crisis. Y luego le quería preguntar por lo que acaba de decir sobre estas medidas de cara a la Navidad. He creído entender que plantean ustedes también cierres perimetrales de las provincias. ¿Contesto ya, Laura? Sí. Bueno, no planteamos cierres perimetrales. Lo que hemos dicho es que está encima de la mesa el cierre perimetral y lo que se plantea debatir con el resto de consejeros es si tiene que haber cierre perimetral en la comunidad autónoma, de toda la comunidad autónoma o si se dan unas circunstancias epidemiológicas o sanitarias por provincias se pueda plantear esto. Pero esto está sin decidir. Eso está encima de la mesa para su debate el miércoles. En cuanto a los puntos de fricción, bueno, la reunión ha sido una reunión amable. Hemos estado intercambiando nuestros diferentes puntos de vista. Nosotros consideramos que había una necesidad de que hubiera un marco legal por la autoridad competente de la misma manera que en el mes de marzo hubo un marco legal y que luego después se desarrolló con normas y con resoluciones por parte de la Consejería de Sanidad, se consideraba que la Consejería de Sanidad tenía que tener un marco legal tal y como disponía el artículo 11 del decreto elaborado por el Gobierno en el que se dice que la autoridad competente delegada es el presidente de la comunidad autónoma y tiene que establecer el marco. Pero es simplemente un marco, no es un marco de imposición, no hay nada definido que no tenga que ser visto y acordado con los sindicatos. Entonces, lo que nosotros queremos es sentarnos a trabajar con ellos, hablar con ellos y seguir avanzando porque el objetivo fundamental desde luego en este decreto hay que tener en cuenta que establece tres límites fundamentales. Una es el límite de la defensa de los derechos de los trabajadores, es decir, no se van a conculcar derechos de los trabajadores, va a tener temporalidad y va a tener proporcionalidad. Eso es lo que establece el decreto y eso es lo que queremos hacer, pero no se determina qué, a quién, cómo, si es voluntario, si es incentivado, todo eso es lo que tenemos y lo que queremos trabajar con los sindicatos y yo estoy segura que en algún momento volvemos a reiniciar nuestras mesas sectoriales. Muchas gracias a todos. Terminamos aquí. Gracias. 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 Gracias.